Año 52 a.C. La Guerra de las Galias se encuentra en el momento decisivo. Cinco legiones, lideradas por Julio César, levantan una empalizada y cercan la Plaza Fuerte de Alesia. Para defenderse del ejército galo que viene en ayuda de los fiquiados, construyen un segundo muro exterior. El genio militar de César se mide a un ejército diez veces superior en número. La batalla de Alesia consagra a Julio César como uno de los grandes genios militares de todos los tiempos. Un líder carismático, querido por su pueblo y temido por sus enemigos.